Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción de Kill Wars 2. Señoritas, señoritos, damas, caballeros, señoras, señores, hemos vuelto a los vídeos de reacción de Kill Wars 2. Por fin tenemos noticias, por fin, maldita sea, por fin. Hoy, 1 de febrero, finalmente, bien hecha el granet, como bien anunciaste. Has cumplido tu promesa, aunque he de decir que anoche ya se filtraron un leak super gigantesco del trailer y la fecha de lanzamiento de la expansión de Kill Wars 2 en South Dragons. No pude resistirme y lo vi un poquito, un poquito, un poquito, pero no vi gran cosa, no vi mucho, pero lo vamos a ver hoy aquí en vídeo, en directo. Quiero verlo, reaccionar y que vosotros me dejéis en la caja de comentarios todas vuestras impresiones, que os ha gustado, que nos ha gustado, teorías, hipótesis y todo lo que queráis compartir. Siempre es del respeto en la caja de comentarios, ¿vale? Así que vamos a ver la noticia que han publicado y vamos a reaccionar al trailer porque, desde luego, se advienen cosas bastante, 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 bastante interesantes. Además, os recuerdo que el día viernes 4 de febrero, este viernes, esta semanita, vamos a estar en directo en Twitch, reaccionando, traduciendo y comentando el Guild Chat, uno de los próximos Guild Chat que va a haber, donde visitaremos por primera vez la ciudad de Nueva Kain, esa ciudad que se ha visto ya en el trailer y en los Splash Arts, que es así un aire futurista, rollo Cyberpunk, bastante, bastante tecnológica y muy chula, bastante chula. Así que lo veremos este viernes día 4 en detalle. Todavía la hora no está especificada, pero bueno, creo que en principio será a las 9 como los guichas anteriores, así que empezaremos un ratito antes por mi Twitch. Si no me seguís, ya sabéis, tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Darme follow, gente, porque por allí jugaremos en directo a Enzo Dragon y veremos todas las cositas en detalle, así que ya sabéis. Vamos a leer la noticia y a racionar ese super tráiler, ¡vamos para allá! ¡Bien! Pues ved el tráiler de mecánicas de juego de Guild Wars 2 Enzo Dragon, tráiler en español, muy interesante. Guild Wars 2 Enzo Dragon llega el 28 de febrero. Ved el tráiler que muestra más de cerca las mecánicas de juego que os encontraréis en la tercera expansión de Guild Wars 2. Explorad el precioso continente de Kansa y dad vuestros primeros pasos hacia el futuro de Tyria en Guild Wars 2 Enzo Dragon. Personalizad vuestras profesiones de vuestros personajes con las nueve especializaciones de Elite, que ya las hemos visto con anterioridad, tenéis un montón de vídeos en mi canal para ello. Críad a vuestra propia tortuga de combate, la cual es una montura multijugador de dos personas, bastante interesante y bastante relevante en los meta-eventos de la historia y de la expansión. Salid de pesca a lo grande con vuestros esquifes y mucho más. Aún tenéis tiempo para realizar la compra anticipada y conseguir vuestros objetos de bonificación. Hice el pasado día 31 de enero un sorteo de la expansión, aparte de un montón de cositas más, pero hasta la salida de Enzo Dragon también vamos a sortear más cosas. Estad atento a mis redes sociales, ya sabéis, seguidme en Twitter, gente, que es por ahí donde más activa estoy, y para que estar a las últimas de las novedades. Vamos a ver el tráiler, gente. ¡Vamos por allá, que tengo muchas ganas! ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! Para aquellos que sois nuevos y para los que no, y ya sabéis cómo funciona la dinámica de reacción de los vídeos. Primero vamos a ver un vistazo muy general, lo vamos a ver del tirón, del tirón, y luego vamos a ir parándonos poquito a poquito, analizando todo lo que vamos a ir viendo, todas las teorías, todas las hipótesis, todo, 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 todo. Como bien os he dicho al principio, ayer por la noche, cosas así de las doce y media, doce, doce y media a una al horario español, se filtró el vídeo, no sabemos ni cómo, ni dónde, ni por qué, ¿vale? Y bueno, yo pues lo vi un poquito, un poquito, pero solo un poquito al principio, y vi la fecha de salida, o sea que se puede decir que yo ya sabía la fecha desde ayer, pero bueno, ya veréis, ya veréis, ya veréis, tengo muchas ganas, así que vamos a verlo, vamos a verlo, tengo muchas ganas. A ver, el vídeo está en calidad, vale, está a tope, vamos para allá, vamos para allá, a ver qué tal se escucha, vamos a ver, vamos a ver. Uh, se ve muy bien. Ay, 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 un momento, un momento, un momento que me voy a mover, necesito para que se vean los sustituidos. Un momento, no sé si poniéndome aquí, un poquito más arriba, a lo mejor se ve mejor. A ver, 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 a ver. Estoy muy nerviosa. Fuera. Creo que se oye bien, ¿no? Si se oye muy alto, lo siento. ¡Qué guapa! ¡Guau! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! ¡Me muero! ¿Disculpa? ¿Personaliza tu sala del... ¿What? ¡Qué guapa! Ya lo hemos probado en los eventos de beta Uy, bajón de FPS ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! de los dragones. Tenemos que descubrirlos todos. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué cojones? El futuro de Camada ya está aquí. ¡Chang! 28 de febrero de 2022. No se han pillado los dedos. No se han pillado los dedos. El 28 de febrero cae el lunes. Un lunes para sacar una expansión. Literalmente es el último día del mes. Dijeron que lo iban a sacar en febrero. A finales de febrero. Y efectivamente lo han sacado el último día del mes. ¿Hay algo más? Ah, bueno, a ver qué compra. Para aquellos que no habéis comprado los juegos dejaré en la caja de descripción del vídeo un enlace donde podéis comprarlo. Y estas son las diferentes ediciones. La estándar, 30 euritos. La deluxe, unos 40... No sé, 55 euros. Y me parece que la edición definitiva pues unos 80 euros rondando, ¿vale? Básicamente no sé cuál es la diferencia ahora mismo de moneda de UST a euros. Bueno, a ver, tengo que decir... Tengo que decir que yo no las tenía todas conmigo. Si habéis visto el directo anterior, el podcast anterior, lo estuvimos hablando, estuvimos analizando las últimas noticias de End of Dragons. Y yo la verdad es que no tenía todas conmigo es que hoy saliera un trailer. Yo pensé simplemente que iban a sacar pues un post comentando el tema del viernes 4, ¿no? Y los siguientes gilchats que va a haber porque todos los viernes hasta la salida del juego va a haber diferentes directos donde nos van a ir enseñando cositas. El del día 4 van a sacar la ciudad de Nueva Kainé en un primer vistazo. El del siguiente, si no recuerdo mal, es el dominio de Ternodía de Hade. Me parece que son los robotitos esos tan monos. Y creo que el siguiente es a la banda sonora del juego, pero no estoy del todo segura, ¿vale? Si no, pues eso, que lo sepáis. Son más o menos esas fechas, o sea, las fechas son esas y el contenido es ese. A lo mejor otros días porque me haya equivocado, pero básicamente va a ser eso. Y yo pensé simplemente que iban a sacar eso, ¿no? En plan, bueno, pues se acerca a esto que sepáis que tenemos previsto esto. Pero no me esperaba un trailer y además con contenido in-game. Hasta ahora todos los trailers habían sido cinematográficos, es decir, eran escenas, pues ilustraciones o lo que era una cinemática. Esto es contenido in-game y aparentemente también cinemáticas in-game. Es muy interesante, es muy interesante. Creo que lo han hecho bastante bien. Se ve claramente el gradeo gráfico que ha sufrido el juego. El de X11 les ha venido muy bien. Se ve perfectamente porque es que se ve muy bien. O sea, en fin, la mejora visual es nodable, ¿vale? Bien, pues comenzamos. Esto es la isla de Sinjea. Esto es, supongo, que el puerto de Sinjea. Me parece que aquí, si la cámara girara a mano derecha, veríamos esa especie como de islote donde había un árbol de cerezo súper bonito, ¿vale? Y un poco más adelante estaba el puerto y ese arco tan característico verde de Jade que hemos visto en muchas imágenes. Hemos visto también en el podcast de presentación el guichas de la isla de Sinjea, el monasterio de Sinjea. Y bueno, pues se ve aquí un señor aparentemente pescando con sus esquifes. La pesca, obviamente. Y de repente se enciende el cielo, ¿no? Efectivamente, se oye como como si algo se hubiera teletransportado, ¿sabéis? Es que lo veremos más adelante, pero hay algo como, no sé, o sea, no quiero adelantar, quiero ir paso a paso, pero realmente necesito dar un salto rápidamente, ¿vale? Esto que se ve aquí es como si las naves estuvieran atravesando un portal de Naníbal. O sea, cuando, como si literalmente hicieras un viaje, no sé, a través de la velocidad de la luz, lo típico de Star Wars, Te metes y apareces, ¿no? Pues es que esto, ¿vale? Justo cuando este señor está aquí tan tranquilo que está todo en silencio, todo en paz y tal, y de repente se enciende el cielo con ese color amarillento, ¿vale? Y suena el... Veréis, a ver si se oye bien. Como una ligera explosión, ¿vale? Como si algo hubiera aparecido y de repente aparece la nave. ¿Veis? Está aquí la nave y de repente hace... Y explota. No es un proyectil, porque no es un proyectil, porque no se ve el proyectil, sino que se ve como si fuera... No se ve el proyectil, sino que se ve como la explosión desde dentro. ¿Veis que está de repente tan tranquilo? Yo me recuerdo un poco al comienzo de Mundo Viviente temporada 3, creo, Pantalomatites, que está la aeronave del pacto. Bueno, esto es una aeronave de los Filoterios. Para aquellos que no sepáis quién es Filoterios, miraros el vídeo de la historia oculta de Scarlet Oriar. Los Filoterios es una orden contraria a Tyria, a lo que es el continente de Tyria, está en contra de todo. Y bueno, fue una orden aliada de la alianza de Scarlet, forma parte de la alianza de Scarlet. Y bueno, pues son malos, aparentemente, y esta es una de sus naves. Que al parecer está siendo saboteada. Ha entrado en combustión espontánea, no sé. Y se ve que, obviamente, está cayendo hacia lo que aparentemente es el monasterio de Sinjea. despacho de la embajadora, solo para su majestad la reina, ¿vale? O sea, este personaje, bueno, tenemos varios personajes que conocemos, obviamente, Kashmir, Marjorie, aparentemente no está. Suponemos que este es el personaje, ya sabéis que el comandante del pacto, nuestro personaje, dependiendo de la expansión en la que nos encontremos, tendremos una u otra apariencia. En Path of Fire, por ejemplo, pues era un hombre moreno de piel con el cabello negro. En Hot, me parece que era un... No, no sé, bueno, estoy segura, en Night's Crusade ha sido un honor, un poco relacionado con la temática de cada contenido, En esta ocasión, pues se ve aparentemente con una armadura, bueno, creo que la armadura es la de... No sé, bueno, es con el pelo corto negro, lo veremos más adelante, ya sale de nuevo la estética de nuestro personaje, porque puede ser que tenga rasgos asiáticos. Aquí tenemos a varios personajes conocidos, entre ellas tenemos a Jung, este personaje que salió con el último tráiler, anterior a este, con el anterior, donde hablaba con burbujitas y comentaba que había... Digamos que había avanzado mucho en la tecnología de Jade y había hecho mucho por Kantha, ya sabéis, Jung manteniendo la conversación, ¿no? Un personaje que ya conocemos, técnicamente, creo recordar que es la segunda líder de las bandas de Jade, no lo tengo muy claro. Este, si no recuerdo mal, se llama el ministro Lee, creo que según comentaron en el guild chat de uno de los anteriores, es como el líder del ministerio, ¿no? O del ejército que está bajo el control de la emperatriz, la emperatriz Hinn, creo recordar. Y bueno, me gusta porque se ve que se ve el Jade, bueno, sigue sin tener textura del todo, no termino yo de verle, aquí se ve mucho más la textura, se ve mucho más la sombra, se ve mucho más detallado, pero aquí está muy bien, me gusta mucho el Jade Rabia Activo, pero no termino yo de encontrarle... No sé, parece gelatina, o sea, parecen ositos de jaribo o algo. Despacho. Despacho de la embajadora, solo para su majestad la reina, o sea, la embajadora supongo que seremos nosotros, ¿no? Al final, como somos extranjeros en mi casa. Está muy bien, me gusta mucho la estética de la emperatriz, bueno, su majestad. El imperio de Kanta no es como lo recordábamos, me gusta porque es que además tiene una espuesta así súper señorial, no sé, es como una tía de... Y aparte, flipa el pelo, no sé, tío, es maravillosa. El imperio de Kanta no es como lo recordábamos. Es la nación más poderosa de Tyria gracias a su tecnología de Jade, eso lo sabíamos, sabíamos que Kanta había aprovechado al máximo, al máximo los recursos, había aprovechado al máximo el Jade dracónico y desde luego nos lleva muchísimos años de ventaja. Eso es algo que conforme he ido haciendo los vídeos de la historia oculta de Kanta he estado... Bueno, voy por la primera parte pero ya estoy trabajando en el guión de la segunda. Es algo que estoy aprendiendo y está claro que a pesar de su época negra y oscura en la que han estado bastante mal en cuanto a recursos y dependían del resto del continente de Tyria ahora son una potencia mundial más que opiacente. Jun mirando el retrato de la emperatriz los golems de Jade esto ya lo hemos visto también con anterioridad hemos visto que desde luego utilizan el Jade para absolutamente todo y me encantan los goles dadas dadas oh my goodness a ver que realmente no tienen culo como tal son las dos piernitas pero bueno coinciden en un plano bastante interesante vale la frase es es la nación más o sea hablando de Kanta ¿no? el imperio de Kanta no era como recordábamos la nación más poderosa de Tyria gracias a su tecnología de Haden y no confían en nosotros Kanta no confía en nosotros ojito porque ay no lo veis conmigo voy a moverme un momento no lo veis conmigo pero técnicamente aquí aquí hay otro tipo de robotito y se ven como diferentes tipos de robots no solo este señor sino se ve uno aquí que vuela se ve aquí una especie como de tor de cangrejo o sea tenemos diferentes diseños de ensamblajes de Jade ensamblajes de Jade literalmente tenemos que demostrarle que estamos de su parte o sea supongo que es la voz de nuestro personaje supongo que quien está hablando es el comandante el imperio de Kanta no es como lo recordábamos es la nación más poderosa de Tyria gracias a su tecnología de Jade o sea creo que realmente somos nosotros los que estamos hablando y no confían en nosotros se refiere a Tyria me imagino tenemos que demostrarle que estamos de su parte tenemos que demostrarle que estamos de su parte ojo ¿por qué? ¿por qué se están tomando bandos? tío estaba claro por los conceptos que hemos visto los esplashers que hemos visto de Nueva Kainé está claro que va a ser una potencia de la hostia he de decir y si tengo que poner un problemilla es que esta muralla aquí no termina de convencerme me parece un poco en plan mojón igual que estos edificios super en plan business ¿sabéis? tipo oficina office total no sé de lo termina de convencerme pero esto wow wow además es Jade tallado ¿vale? o sea está tallado es impresionante las plataformas alrededor del Jade con una especie como de propulsiones ¿no? puf tío y aún así siguen conservando mucho mucho mucha mucha estética artesanal como por ejemplo los barquitos estos típicos de lo que era Kainz antaño de lo que podría ser la flota Luxon los hologramas estaba claro eso los habíamos visto que iban a haber muchísimos experimento una nueva era de Kainz yo no sé vosotros los que sois fans de factions no sé qué pensáis de este trailer no sé si os gusta esa nueva estética que estamos viendo pero ese punto oriental ese punto tradicional mezclado con esta tecnología tan impresionante siguiente nivel de la ruta de dominio robot de Jade esa tecnología de Jade va a ser una de las nuevas rutas que no conocíamos hasta el momento no se había revelado hasta el momento y que veremos en detalle en uno de los próximos kill chats tenemos esquifes pesca tenemos la montura de combate tenemos la rehabilitación de selva arbórea o algo así ya sabéis ese punto de dominio para poder acceder a la instancia que tendremos en las selvas de Echobal para poder uraterearla y aparte tenemos los robotitos de Jade me parecen monísimos por lo que se ve como si aquí no hay corrientes de aire ascendentes como tenemos en Hot por ejemplo entonces nosotros podemos utilizar el planeo por supuesto pero ellos como que nos van a impulsar van a crear una corriente y un ganchito que nos van a tirar hacia arriba son monísimos tío me parece monísimos y aparte es que me parece monísimos lo quiero de Funko igual que tengo Aurín de Funko quiero a esa cosita de escarabajo tan monísimos por el amor de Dios parece ser que es como una especie de cola de Fénix cuando estamos abatidos nos van a revivir y se ve que tarda poco tiempo quiero decir a no ser que haya un corte estratégico en principio estamos abatidos aparece 1, 2, 3 segundos aproximadamente lo que tardan en revivirnos formas de viaje dinámicas también nos van a nos van a ayudar a teletransportarnos y a no movernos sí parece que son nuestros asistentes de vuelo interesante ojo por favor parece una metrópolis total esto o sea con sus farolitas con sus cositas no sé con sus carteles con sus lampanitas con su todo es como sí que es cierto que estas imágenes yo al buscar las imágenes para hacer la historia oculta de Kahnfa he visto que estas ventanas esta estética es la vieja Kainen la ciudad de Kainen de Little Factions continúa solo que mejorada se han implementado estas especies como de no sé de edificios súper gigantes y tal y con esa mezcla de lo nuevo lo moderno con lo antiguo y tradicional muy 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 chulo la verdad y esto me gustaría o sea eso que va por aquí es una bañana gigante que no lo da más interesante a ver veamos con la tecnología y todo lo veis o sea tecnología súper vanguardista con lo cultural y antiguo parece ser que es como una especie como de tirolina puede ser desde aquí arriba hasta aquí abajo vale o sea que nos vamos a poder desplazar con ayuda del robotito será que conserva esa verticalidad que tenía en Guild Wars Faction que la ciudad era súper alta parece ser que aparentemente no podremos utilizar el escama celeste o alguna montura voladora para poder movernos o va a ser lo suficientemente alto como para no como para no poder usarla porque si hago otra energía no podemos llegar a algo y necesitemos ese recurso interesante espero que no quede anulado este tipo de movimiento o desplazamiento con las monturas la verdad porque sería un desperdicio atentos esta es la isla del reflejo isla del reflejo no recuerdo ahora mismo isla of reflection me parece que es en el reflejo en español es el nuevo guild hall la nueva sala del clan de esta expansión es muy bonita la estuvimos viendo en el guild chat también vimos que es bastante grande es un sitio bastante grande vamos a poder invocar el esquife pero esto de personalizar tu sala del clan es muy interesante es muy 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 interesante será que podremos hacer un mini housing a ver si que nos dijeron en el guild chat que tendremos mucha más libertad a la hora de decorar en comparación con las anteriores salas que tendremos mucho más espacios y tendremos mucho más contenido para añadir y me parece maravilloso el sitio es muy bonito aquí te vas a poder hacer unas sesiones de fashion wars de la hostia y maravilloso pero 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 me interesa saber más me interesa saber más en el guild en el guild chat dijeron un poquito la verdad además estos puntos tan estratégicos no sé esto es el cristal típico que hay en todas las salas del clan que es lo que para conquistar la sala para poder utilizarla tienes que defender este cristal de otros bichos y demás muy bonita ojito con esto ojito con esto porque cuando hemos visto el bueno cuando he visto parte del trailer en el canal de Vortus a mí me da la sensación hemos comentado varias cosas yo creo que esto es bajo el agua ¿vale? cuando yo lo he visto que tenía una calidad peor creo que esto es bajo el agua por dos cosas por esta especie como de nieblilla y cosas en suspensión que me da la sensación de que son burbujas y por el sonido como se amortigua fijaros ¿lo escucháis? como si el sonido se amortiguara porque estuviéramos debajo del agua pero sí que es verdad que tienen razón que es probable que no lo sea y pertenezca a esta localización a la a la próximo contenido distanciado de P.V. que son las misiones de ataque recordemos que en Enzo's Dragon lo único confirmado que vamos a tener son misiones de ataque y misiones dragónicas si no recuerdo mal misiones de ataque seguro como un desafío y en la conferencia del día 27 nos enseñaron una localización de la primera misión de ataque y tenía una pinta bastante parecida a lo que podría ser las selvas de Ekoval esto sin duda es la selva de Ekoval aparte obviamente de la construcción tan característica típicamente Kúrtix ¿vale? sabemos ya que esta es la estética que tiene la selva de Ekoval ya lo hemos visto ¿vale? y es cierto que seguramente no esté sumergida pero más adelante sí que hay una parte que me gustaría hablar de ella porque creo que sí que vamos bajo el agua entonces bueno nuevas regiones por explorar ya sabemos la selva de Ekoval con este matiz tan lúgubre y siniestro ciudad de Nueva Cainén muy bonita muy 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 bonita muy vertical demasiado vertical lo que es una metrópolis total lo que es una ciudad pero o sea ciudad con rascacielos metropolitana esto es interesante porque esta es la aeronave que se estrelló al principio esto es la isla de Sinjea entiendo y además tenemos aquí una vista o sea que esto es in game total los filoterios han vuelto y planean algo importante en Gansa interesante además creo que es un estandarte con el símbolo de los filoterios parece ser esta señorita la conocemos también esta vidriera también la conocemos es de pertenece a la región de la selva de Ekoval y esta señorita la conocemos creo recordar que se llama Anka y nos la presentaron en uno de los guilchas anteriores junto con más miembros de los filoterios pero parece ser que es la líder la líder actual de los filoterios y parece una badad total o sea mira esa cara en plan de voy a hacer que ardan Maitrini amiga Maitrini Maitrini interesante porque me gusta este barco de aquí es un es un ¿cómo se llama? es una nave pero es es un galeón galeón creo que es lo que es una nave no es una nave pirata pero desde luego es un barco de una armada bastante potente no sé se ve bastante guay como los piratas que no sé que hay en arco del león o similares y bueno ella va montada en una nave de filoterios pero bueno si no los detenemos sumirán a Tyria en la guerra todo Tyria todo el mundo los filoterios tío pero los filoterios realmente tienen tanto poder o sea quiero decir ¿están tan fuertes? ¿de verdad están tan fuertes? recordemos que Metrini se supone que es un alto rango un alto mando de los filoterios y esto es lo que me refiero a esto me refiero a esto me refiero ¿habéis visto? la pedazo de armada que tienen porque y hay más o sea hay barcos voladores de los filoterios lo que son aeronaves de los filoterios pero también hay como galeones piratas o sea no entiendo no entiendo los sky pirates los pilatas del aire pero es que esto es súper llamativo porque esto es un portal tío esto es un portal hacia la niebla es un portal raro de cojones porque además mira se ve claramente que ahora lo vamos a pasar pero se ve claramente aquí como la silueta de algo detrás como que y además que están pasando a través de la niebla pero además se ve aquí atrás aquí atrás se ve algo más se ve como que está el portal y detrás hay algo y ellos están atravesando el portal y además coincide que los he comentado de el sello amarillo que se reflejaba un poco en la silueta del pescador y de repente el barco y que un barco apareciera cada uno en una punta en plan atraviesan el portal pero no saben muy bien si van a conseguir pasar o no o sea en fin muy interesante muy interesante muy interesante ¿veis? es que además se mueve clarísimamente esto es un portal a mí no me jodas esto es un portal tío esto es un portal esto me recuerda seguramente no tengo de nada que ver pero vosotros os acordáis cuando acabamos HOT antes la salida de POV y Mundo Viviente temporada 4 y todo esto que hubo un evento mundial donde nosotros utilizábamos una especie como de máquina que nos teníamos que teletransportar utilizábamos y aparecíamos en puntos concretos de tiria que salíamos del cielo y caíamos y teníamos que hacer algo así unos eventos que estaban relacionados con la anomalía con la anomalía linea ley que salían señores así amigos ¿sabéis no? el VG este así como tristón que aparecía por todas partes y si realmente han aprendido a crear portales a la niebla los filoterios tío es una fumada que me acabo de marcar un triple de la hostia pero ¿eh? ¿ah? creo que se sabe cosa que esto me hace pensar que realmente en el anterior tráiler ya salía la nave de los filoterios como dirigiéndose hacia Canza y Aurim sobrevolando no entiendo o no entiendo parecía daba la impresión de que los filoterios iban a ser aliados pero no yo en el anterior directo lo comenté no me cuadra ni en mi cabeza concebía en ningún momento que los filoterios esta orden totalmente en fin antitiria total fueran nuestros aliados yo en mi mente sabía que no podían ser aliados pero que los reciclen de nuevo los filoterios esperaba algo 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 nuevo una orden secreta nueva que solamente existiera en Canza como por ejemplo la hermandad de Ja de ¿sabes? así en plan tan re nuevas que Maitrini ahora me la quitas del fractal y me la metes aquí ¿sabes? pero bueno técnicamente técnicamente y recordemos que los fractales de la niebla son puntos en el tiempo en la historia no sabemos si es presente pasado o futuro o realidades alternativas que están todas interconectadas ¿vale? el momento en el que nosotros luchamos en el fractal con Maitrini y con su con Horik estamos reviviendo el momento en el que Scarlet atacó bueno atacó Arco de León quería atacar Arco de León ese es el momento en el que Maitrini pues se infiltró ¿no? hizo pues todo el mal que hizo al fin y al cabo en en las líneas de nuestras líneas ¿no? entonces luchamos contra ella justo en el momento en el que pues eso en el que los filiatorios llegan a Tyria a favor de Scarlet ¿no? o sea que es un punto del pasado realmente Maitrini no se ha vuelto a saber nada de ella en todo este tiempo desde el ataque a Arco de León ¿vale? como tal es lo que me refiero luchamos contra ella en el fractal pero es un punto del pasado ¿vale? es algo que ya hemos vivido ya hemos vivido técnicamente o sea nosotros nos encontramos en el presente en el año X pues atrás de la situación actual ¿no? desde pues eso desde que hemos terminado pues con Jorma un primordus y demás domina nuevas especializaciones de élite son la especialización en el mecanista muy guapa tengo muchas ganas de probarla el espectro el ladrón muy chula también me gusta mucho el virtuoso esta es la estética que adquiere nuestro personaje en Kansa al parecer la misma ¿vale? y como veis pues tiene rasgos asiáticos el jurafilos y la nueva montura multijugador la tortuga de combate esa tortuga que planea te anda debajo del agua y vamos es todoterreno esto esto si es debajo del agua aparte porque obviamente es un fondo submarino las burbujitas y demás como veis no nada no nada como la mantarraya sino que anda anda literalmente bajo el agua cosa que para aquellos que queréis contenido subacuático lo tenéis al parecer esta montura va a tener una especial importancia y relevancia con los meta eventos de todo en South Dragon de todos los mapas de Kansa y me parece bastante guay todo por lo que ha luchado la guardia de la eternidad conduce a esto la guardia de la eternidad para aquellos que lo sepáis son la guardia que iba a luchar contra los dragones ancianos ¿vale? digamos que es el pacto 2.0 el pacto que sería pues Taimi perdón Zoya Ricklock Eir Logan ahora es la guardia de la eternidad que sería como la nueva generación Keith Taimi Brahan Rox Kazmine Majori ¿vale? punto interesante y que no me he dado cuenta hasta que he parado este fotograma quedaos con esta energía magia chunga como veis esta es la puerta donde habíamos visto antes que hemos dicho esto es un lugar de selvas de Ekobal ¿vale? que han dicho eso explora nuevos cuando se vean explora nuevos territorios jefe de mundo jefe de mundo que se parece bastante al jefe que sale por ejemplo en forja de acero misión de ataque y a otro jefe que sale en uno de los caminos de creo que ciudadela de la llama puede ser es un jefe final de una de las rutas de mazmorra todo por lo que ha luchado la guardia de la eternidad conduce a esto batalla contra jefes emocionante interesante porque tiene esa magia de colorines y Maitrini por supuesto misiones de ataque épicas Maitrini como jefe de misión de ataque como está claro las misiones de ataque son combates sin interfaces sin preventos sin cosas raras son combates bastante son un único jefe entras matas y te vas ¿sabéis? ay dios a ver era obvio teníamos que tener algo de acuático si es el lagón del agua ¿sabes? es que obviamente vamos a tener algo acuático bueno montar las eventas a gran escala no sé qué pensar de esto os lo digo totalmente en serio no sé qué pensar ay me cago en la madre que me paro esto qué coño es 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 el mismo bicho o sea quiero decir es el mismo bicho solo que he visto desde lejos tiene pinta no por los colmillos pero este bicho o sea este bicho como que está superficial como si estuviera fuera como si estuviera fuera del agua y me tira la cabeza en el agua para atacarnos este bicho se ve que está desde abajo hacia arriba pero ese bicho se ve que tiene parte del cuerpo fuera y se mete al agua pero es el mismo son los cuernos de los cuernos el mismo hostia pues tiene que ser grande de cojones ay me matas me matas me matas porque me haces esto aparte de que no tengo no tengo equipo acuático en condiciones no tengo hay personajes que ni siquiera tienen equipo acuático que como yo me estás contando los secretos de Kansa esto es interesante porque esto se ve obviamente que es como si fuera un laboratorio de la inquiseta solo que es un laboratorio de la hermandad de Jade también conocemos al segundo líder de la hermandad de Jade el señor este que lleva con la cara pintada que tenía un nombre rarísimo Xungu o algo así no me acuerdo ahora mismo y se ve que bueno que vamos a asaltar esto vuelvo a repetir lo hemos visto en los guilds anteriores vamos a asaltar las fortalezas a las industrias de la hermandad de Jade todo por lo que ha luchado en los guilds anteriores conduce a esto los secretos de Kansa los secretos de los dragones cabe destacar que una de las primeras frases con las que inicio el vídeo de la historia oculta de Kansa es que Kansa es tierra de dragones tierra donde siempre han evitado dragones de todo tipo y una tierra con muchos secretos al fin y al cabo fue el imperio del dragón justo cuando Shiro Tagachi muere por segunda vez y bueno por primera vez perdonad y causa los vientos de Jade causa pues todo lo petrificado que está lo que conocíamos que estaba todo Kansa el mar de Jade las selvas de el bosque de Koda por aquel entonces y gran parte del continente acaba todo petrificado el emperador que tomó el poder después de ese momento se encontró en un periodo devastado y por lo visto rezó luchó hizo un montón de cosas y aparentemente pues un dragón escuchó sus plegarias y lo ayudó entonces bueno parece ser que tienen mucha más relevancia y mucha más importancia los dragones de lo que pensamos esto me encanta esta parte me flipa tío me flipa porque se ve que es una cinemática in game y es maravilloso aquí están Kazmi y Marjorie por supuesto y este señor que no es nuestro personaje no es el comandante del pacto no sabemos qué es vale pero desde luego tiene un aire que flipas y que va a ser el juzbando seguro interesante Taimi se supone que se está muriendo hace mucho tiempo vale pero es interesante lo que llevan las piernesitas no pertenece a su traje no son botas que pertenejan al conjunto de su apariencia es muy interesante es muy interesante porque ya prácticamente apenas podía andar interesante ¿será que con la tecnología de Jade alargamos su vida? esto esto estos colores que coinciden mucho es como si la de realidad se fuera distorsionando lo veis ¿no? como si como si la realidad se fuera si se fuera difuminando que coinciden bastante esos colores con los colores de a ver si lo encuentro con los colores de este señor es la misma tipo de magia una magia corrupta es que de de él sale también esa especie de magia muy interesante muy interesante uuuh daddy daddy ¿esto que es daddy? ¿esto que es? me he saltado una frase por todo por todo por todo el morro están hablando de los secretos de encaza de los secretos de los dragones y hay que desvelarlos todos nuestro personaje dice que tenemos que desvelar todos los secretos coño di que sí antes de que sea tarde ¿esto que es tío? como si estuviera creando un agujero negro o sea esto es un esto desde luego a mi me da la sensación que es el templo de la cosecha ¿vale? porque me da la sensación que fue el lugar el primer lugar donde es el punto cero por digamos de alguna manera donde 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 Shiro Tagachi explotó y volvió todo jade a mi me da la sensación de que es este sitio creo que es el templo de la cosecha además coincidiendo un poco con lo que se mostró anteriormente el trailer bueno la imagen que salía de fondo de la página web realmente vimos que es el templo de la cosecha y que un dragón estaba enrollado a través de alrededor del templo más que nada porque no es como si se estuviera destruyendo y estuviera flotando el edificio sino que literalmente está el jade incrustado en el edificio es muy raro obviamente hay cosas que están flotando que están por el tema de la especie esta de agujero oscuro pero es muy interesante el hecho de esta magia tan oscura tío es como si fuera el poder contrario a la magia de Aurín ya sabéis que Aurín es el dragón de la luz prismática o de bueno de cristal prismático no lo tengo claro bueno es capaz de reflejar todos los espectros de la luz vale todo y esto es como todo lo contrario porque tiene la misma esencia de Aurín solo que en versión corrupta se ve un montón de colores se ve un montón de cosas súper interesantes se ve un montón de cosas o sea es eso color azul rojo amarillo es interesantísimo y como si se fueran tragando todo no sé es muy interesante es que se va formando como si fuera un agujero negro que se lo va tragando absolutamente todo y se va haciendo y es que tiene todos los espectros de colores no sé y es como yo aquí en plan ¿qué está pasando? antes de que sea tarde el futuro de Kanto ya está aquí creo sinceramente que el tema de los filoterios va a ser una trama que vamos a tocar al principio de la expansión nos lo vamos a quitar de en medio y luego vamos a meternos en raíz con esto nos vamos a meter muy de lleno con este tema porque desde luego algo más chungo que los filoterios se está forjando aquí sin duda y turbio de cojones o sea es turbio as fuck 28 de febrero mi gente un lunes tío sí que es un día raro para sacar una expansión la verdad y que es un día raro para sacar una expansión es bastante raro este día sin duda sin duda pero bueno hay una cosa claro os acordáis al principio cuando salió el logo de Gilbert Ends of Dragons vemos que esta obviamente es abrim por el tema del pilotito este que tiene del palidro que tiene en la nariz pero os acordáis este segundo dragón con estas escamas aquí con estas pequeñas aletas con esta cosa tan extraña pues vamos a ver la página web porque la página web se ha actualizado y hay mucho contenido muy interesante y quiero que os quedéis con la forma de la cara de este dragón esa especie como de como si fuera un reptil más que no sé como si fuera completamente sabéis como si fuera una especie como de un dragón de komodo iguana no sé esa especie de cráneo tan plano vamos a verlo en la página web porque os va a sonar mucho esta forma os va a sonar verdaderamente bastante vamos allá bien 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 pues como os iba diciendo la página web de Enso Drago han cambiado un poquito solo un poquito porque se ve que ha cambiado un poquito solamente es la pantalla principal pero habéis visto este dragón esta pedazo de imagen de la leche ese señor que va a ser el próximo juzbando este personaje que también no nos lo han presentado de forma oficial pero lo conocemos lo conocemos por las redes sociales y bueno por ese super brazo robótico tan genial el botecito pequeñito el bots y los mecas de Jade y todo lo que es Kainan y este pedazo de dragón que vaya 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 y no sé tiene esa apariencia como de cristal aurín no no puede ser aurín no puede ser aurín porque no tiene el palito que como digo yo no tiene la nariz de esa forma tan característica pero puede ser que sea este dragón de aquí abajo yo la verdad es que por la forma en la que tiene la cabeza yo diría que seguramente sea ese dragón pero bueno no hay mucho más que decir la verdad ya tenemos fecha faltan 27 días gente para que salga en esos dragones y por supuesto me lo voy a gozar como una maldita enana porque además el 22 creo recordar que es y esta creo porque coincide con carnaval puede ser no estoy del todo segura pero vamos que me lo voy a gozar como una loca porque le tengo muchas ganas a la historia desde luego no puedo o sea necesito 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 jugarlo tío necesito está claro que ya lo he comentado anteriormente a mí el tema del contenido pv como tal ya a mí mi mierda son las raids y el contenido distanciado que suponga más o menos desafiante creo que la misión de ataque no va a suponer gran cosa pero desde luego juego actualmente por la historia y que me lo voy a gozar como una enana o lo voy a hacer más que obvio pero bueno hasta aquí el vídeo reacción de este trailer ya sabéis que el día 4 viernes 4 supongo que un poco antes de las 9 ya iré avisando por las redes sociales sobre la hora del guild chat estaremos viendo toda la información de esa nueva Kainan a ver qué nos van a enseñar y a ver qué nos cuentan después de este pedazo de anuncio ¿qué os ha parecido el trailer? a mí me ha gustado me ha gustado bastante creo que cuenta más de lo que de lo que esperábamos mucho yo porque yo es que literalmente no esperaba nada me parece muy interesante me gusta bastante y bueno no es que tenga un super hype porque realmente Arenanet ha conseguido matar bastante mi hype pero bueno vamos recuperándolo poquito a poquito si tuviera que poner un porcentaje diría que está al 45% de sus capacidades pero bueno poquito a poquito gente así que ya sabéis dejadme todos los comentarios que queráis en la caja de comentarios os leo a todos y bueno pues muchísimas gracias como siempre por estar ahí nos vemos este viernes y nos vemos por las redes sociales cuidados muchísimo un besazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao gente adiós chao chao Gracias.